Hasta ahora, hemos creado un campo de juego, un jugador, y tenemos al jugador moviéndose bajo nuestro control. En esta lección, crearemos los objetos coleccionables para que nuestro jugador los recoja. Primero, abra la carpeta Sprites. Arrastre el Sprite Pickup a la jerarquía. Notarás, después de arrastrar el objeto Pickup, que todavía no podemos verlo. Esto se debe a que se muestra detrás del jugador y el Sprite de fondo. Para traerlo al frente, necesitamos establecer el Sorting Layer del componente Sprite Renderer. Establezca el Sorting Layer a Pickups. Pero, el jugador sigue todavía atravesado. Esto se debe a que el Sorting Layer del jugador está enfrente del Sorting Layer del Pickups. Desactivemos temporalmente el GameObject del jugador. Seleccione el GameObject del jugador y desmarque la casilla de verificación frente al campo de nombre. Esta es la casilla de verificación activa del GameObject. Desmarcarla desactivará el GameObject en la escena. Esto nos ayudará a un espacio de trabajo limpio para nuestro nuevo objeto de recolección que ahora podemos ver. Enfoque la cámara de vista de escena en el GameObject Pickup resaltándola y presionando F mientras el cursor esté sobre la vista de escena. Para que podamos colisionar con los Pickups, agreguemos un componente Circle Collider 2D. Con el Pickup resaltado, haga clic en And Componente, Physics 2D, luego Circle Collider 2D. Ajuste la propiedad de radio del Circle Collider 2D para que se ajuste visualmente a la ilustración del sprite arrastrando el campo de radio. Para ser más efectivo, este objeto coleccionable debe atraer la atención del jugador. Entonces, hagamos que el objeto sea más atractivo. Hay una cosa que creo que sin duda atrae la atención del jugador, y es el movimiento. Así que rotemos nuestro Pickup. Una forma de hacerlo es con un script. Con el objeto Pickup aún seleccionado, use el botón Add Component en el inspector. Creemos un nuevo script llamado Rotator. Haga clic en Crear y Agregar para confirmar y organicemos el script colocándolo en la carpeta de scripts. Abra la carpeta scripts y haga doble clic para abrir y editar el archivo. Queremos que el sprite gire y queremos hacerlo con ese script. Eliminemos el código de muestra que no necesitamos. No usaremos fuerzas, así que podemos usar Update en lugar de Fixed Update. Queremos rotar el objeto en cada frame para hacer girar el Pickup. No queremos establecer la rotación del transform, pero queremos rotar el transform. Escriba Transform dentro del update. Seleccione y mantenga presionada la tecla de Control en Windows o la tecla Command en Mac y escriba comillas simple. Nuevamente, esto muestra la página con el término de búsqueda Transform. Seleccione Transform. Desplácese hacia abajo hasta que vea las funciones públicas del transform. Hay dos formas principales de afectar el transform. Estos son Translate y Rotate. Translate mueve el objeto del juego usando su transform. Y Rotate rota el objeto del juego usando su transform. Usaremos Rotate. Así que hagamos clic en el enlace. Aparecerá la página para transform.rotate. Observe nuevamente las dos firmas. Uno está usando un vector 3. Y el otro está usando tres valores flotantes para X, Y y Z. Ambos tienen el parámetro opcional Space, que dejaremos por defecto para esta lección. Nuevamente, elegimos la forma más simple que solo usa el vector 3 para la dirección. Volvamos a nuestro código. Después de Transform, asegúrese de que Transform está escrito con una T minúscula. Escriba Rotate new vector 3, 0, 0, 45. Esto significa que giraremos alrededor del eje Z. Ahora, esta acción también debe ser suave e independiente de la velocidad de los frames. Por lo que debemos multiplicar el valor del vector 3 por time.deltaTime. Vale la pena señalar que, aunque estamos trabajando con un sprite 2D, estamos usando un vector 3 para Rotar el Transform del GameObject. Esto se debe a que el Transform del sprite 2D todavía existe en el volumen 3D. Cuando usamos el componente Transform con objetos 2D, simplemente ignoramos el eje que no necesitamos. Ahora que hemos terminado con nuestro script Rotator, guarde este script y regrese a Unity. Probemos ingresando al modo de juego. Y podemos ver que nuestro objeto Pickup gira. Ahora, salgamos del modo de juego. Ok, tenemos el comienzo de un objeto Pickup en funcionamiento. A continuación, queremos colocar estos Pickups en el área del juego. Pero antes de hacer esto, debemos dar un paso importante. Necesitamos hacer un prefab de nuestro objeto Pickup. Recuerde, un prefab es un asset que contiene una plantilla o un plano de un GameObject o una familia de objetos. Creamos un prefab a partir de una familia de GameObjects o de un GameObject existente. Y una vez que lo creamos, podemos usarlo en cualquier escena de nuestro proyecto. Con un prefab de nuestro objeto Pickup, podremos realizar cambios en una sola instancia en nuestra escena o en enlaces Prefab como tal. Y todo el objeto Pickup en nuestro juego se actualizará con estos cambios. Notarás que ya tenemos una carpeta para guardar nuestro prefab. Arrastremos el Pickup GameObject desde nuestra jerarquía y coloquemos en nuestra carpeta Prefab. Cuando arrastramos un elemento de nuestra jerarquía a nuestra vista de proyecto, creamos un nuevo asset Prefab en nuestro proyecto. Antes de distribuir nuestros objetos coleccionables por el área del juego, deberíamos crear un nuevo objeto de juego para mantener nuestro Pickups y ayudarnos a organizar nuestra jerarquía. Creemos un nuevo GameObject y llamémosle Pickups. Verifique el Transform para asegurarse de que nuestro objeto contenedor de Pickups esté en el origen 000 y si no, use el menú contextual del componente para resetearlo. Luego, arrastre nuestro Pickup GameObject sobre ese objeto. Ahora, queremos distribuir varios de estos objetos Pickups alrededor del área de juego. Asegúrese de que el objeto de juego Pickup esté seleccionado y no el padre. Ahora, retrocedamos un poco para que podamos ver toda el área de juego. Haga clic y arrastre el GameObject Pickup para moverlo a la primera posición del Pickup. Voy a colocar el mío en la parte superior del área de juego. Con el objeto de juego aún seleccionado, duplíquelo. Esto se puede hacer seleccionando Edit, Duplicate o usando la combinación de teclas Command más D en Mac o Control más D en Windows. Ahora, ubiquemos la segunda instancia del Prefab. Usando las teclas de acceso directo, haremos algunas más colocándolas alrededor del área de juego. Bien, he creado 12. Vamos a jugar y probar. Excelente. Estos Prefabs Pickups están funcionando muy bien. En la próxima tarea, aprenderemos cómo recogerlos y contarlos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!